Y esta tarde trabajadores de la industria cervecera de Panamá protestaron para exigir un alto a la tercerización que quiere implementar la empresa con una transnacional y piden que la empresa muestre la voluntad de avanzar en la resolución de los puntos incluidos en el pliego de peticiones por violación al convenio colectivo. El dirigente Jonathan Vélez comunicó que están abiertos al diálogo para buscar soluciones a las peticiones de los trabajadores de la cervecería. Estamos peleando nuestras posiciones, nuestros puestos de trabajo fundamentalmente ya que estos terceros de cierta manera reemplazan la mano de obra permanente situación que el código de trabajo lo prohíbe. Por otra parte hay trabajadores en el área de distribución ya sean los camiones los cuales no pueden gozar libremente de su hora de comida ya que tienen que estar custodiando los bienes de la empresa, los productos y el código también establece que deben de pagar esta hora si no la pueden gozar libremente. Esta empresa a nivel mundial, su operación en el área de distribución son de personal tercero y esto es lo que ellos quieren implementar en Panamá una tercerización y los trabajadores estamos dispuestos a defender principalmente nuestros puestos permanentes. ¡Gracias! ¡Gracias!